Bueno, no voy a descubrir América al decir que en Chile todo funciona con pituto, con nepotismo, y que cuando tienes santos en la corte, como se dice, cuando tienes contactos, toda tu vida es mucho más sencilla y te puedes evitar unos buenos problemas. No es novedad, weón. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe tu tía y todos lo sabemos. Con mis amigos, estamos entrando a los 30, y cada vez esta situación es más palpable. Si no tienes contactos en un país como Chile, te tocará esforzarte el triple. Es más, el esfuerzo es el piso para que te vaya bien, porque acá quizá eso ni cagando va a ser suficiente. Mucha gente se esfuerza y no logra su objetivo. Distopía, desasosiego, incertidumbre. Y esto obviamente no escapa a la televisión, donde ya hemos hecho dos videos hablando de los Nepo Baby o la gente que entró por pituto a esta. Te los dejo acá arriba por si quieres verlo. Y lo que hablaremos a continuación lo confirma. Resulta que Javiera Contador, humorista y una de las actrices más nefastas de Chile no por su falta de talento, sino por sus pésimos roles y cuestionables rutinas de humor, fue defendida a destajo por los medios, debido a su horrible rutina en Viña 2024 y las resultantes pifes obtenidas por parte del público. Lo que me parece curioso, weón, pero no por la reflexión que está bien muerta a las pifes y al coliseo romano que es Viña, sino por la diferencia en el trato, por ejemplo, con Laila Roth, Ricardo Meruana y Jani Dueñas, por decirte algunos, donde los medios fueron implacables para condenar sus rutinas, decir que fue culpa de ellos y hacer un festín con la humillación que recibieron por parte del monstruo. Pero acá no. Contador, que está metido en todos lados, a pesar de no sacar un producto bueno hace años, fue defendida con uñas y dientes por los colegas y por los medios. ¿Quién es Javira Contador? ¿Qué tal estuvo la rutina de la mina? ¿Son justas las pifias? Esto y más veremos en este video de Analy Chit conmigo, el varón bonbonster. Continuamos. Javira Contador, rostro de siempre en la TV. Javira Contador es de esas personas que no sabes por qué te topas desde siempre en la televisión. Ves que ha actuado en pura weas, que siempre es la quena de casado con hijos, que intenta ser chula y flyte cuando es más cuica que la cresta, pero siempre ha estado ahí, desde los 90. Claro, incluso antes de salir de la universidad tuvo su primera aparición en la TV. Chile, Chile lindo. Te recuerdo que en este país la plata mueve a montaña. Específicamente en la teleserie de TVN Rojo y Miel, donde tuvo una pequeña participación. No tengo absolutamente ninguna prueba de que nacer en una familia muy acomodada y ser sobrina de un icono de la música chilena como Andrés Bobe le haya permitido entrar más fácil a la televisión. No, no tengo pruebas, pero lo dejo ahí. Y usted verá si es que ella fue una Nepo Baby o no. La wea es que a pesar de no ser tan carismático, la loca agarró personaje a Altoque. Fue protagonista de Loca Piel, tuvo roles principales en Amándote y Saborate y de Canal 13, además de otros papeles menores. ¿Me puedes dejar en paz, por favor? Creo que te importe. No. ¿Sí? Ninguna. ¿Por qué no? No voy a trabajar este año y punto. Más o menos, no. Pero no importa, pero lo importante es lo que quiere decir. Junto con esto, Altoque también empezó su carrera de animadora de televisión, a pesar de no tener las credenciales en los estudios, debutando en UCB para posteriormente ser conductora icónica del Canal 13. Contador animó programas como Si se la puede gane, Cielo Loco en Vía X y Conquistadores del Fin del Mundo, un reality internacional que solo se recuerda por el enojo de este sorrón que dijo Pico 32 veces, un récord mundial. Todo esto, mientras y ahora de teatro, teleseries, por supuesto, ninguna actuación destacada. Pero si con todas estas pegas ya era famosa, todo explotaría cuando Kena Larraín aparece de la nada. Casado con hijos. Nunca he hablado mucho de casado con hijos acá, porque a mí no me gusta. La encuentro entre la rancia y llena de malas actuaciones, pero sé que a ustedes les gusta Caleta y que la web es muy popular. No entiendo por qué, pero entiendo que mi opinión es solo una más dentro de todas las que hay, aunque encuentre que el humor que se maneja en la serie vale toneladas de corneta. ¡Toneladas! 190 millones de kilos de caca. Lica para brisa, lica para brisa, lica para brisa. Luces altas, luces bajas. Caput, maletero. ¡Tú le escapes! Pero sin duda, este fue el personaje más popular de toda la carrera de Javiera Contador. Casado con hijos es una serie del 2006 emitida por Mega, que obviamente es una adaptación de la gringa Married with Children. Con Fernando Larraín como Tito, Fernando Godoy como Nacho, Diana Amigo como Titi y la contadora como Kena, esta serie fue un inesperado éxito, marcando históricos ratings para una sitcom en Chile. Por lo que a pesar de que estaba destinada a ser solo una temporada, la serie ya cuenta con cinco sesiones e incluso revivió el año pasado después de pasar más de una década muerta. Tito eres un fracasado, te encuentro un fiasco, te encuentro un poquito feo y lo más malo va a ser todo el mundo, de verdad que eres malo, malo, malo. Ahí Contador explotó en fama, siendo sus personajes íconos de la cultura popular. Lamentablemente, en vez de seguir explorando sus facetas como actrices, estas cuatro personas se quedaron encerrados en su papel de casado con hijos y lo explotan hasta el día de hoy con espectáculos tan lamentables como este que ya veremos. Etapa post casado con hijos Ya que este formato fue tan exitoso, Larraín con Contador harían de pareja en varias otras películas nefastas como en Se busca novio para mi mujer o Alma, donde la dinámica sería parecida. Hola, buenos días. Buenos días, Nata. Hola, te dije hola, cuántas veces hay que decir hola, 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 hola. Esta culona ya, ya se va pa' afuera. Lo increíble es que Javira Contador no aprovecharía el boom que tuvo en la televisión para hacer papeles que se consideran con el talento que mostraba tener. Porque que a mí no me gusta la kena no significa que no encuentre que es icónico, porque no es fácil hacer un rol que encariña tanto a la gente, pero mucho más fácil es quedarse con lo cómodo, con lo que ya conseguiste y después administrarlo simplemente, sacándole el jugo a la fórmula. Aunque, hay que ser sincero, Contador se dedicó más a su carrera como animadora, estando en programas como Mucho Gusto y Buenos Días a Todos. De hecho, tuvieron que pasar décadas para ver nuevamente a Contador en una teleserie, siendo su re-debut el año 2018 con La Reina de Franklin, otra teleserie de cuico haciendo de gente pobre, como ya hay miles y que fue un fracaso absoluto. ¿Y dónde están todos? ¡Sirena! ¡Mi reina! ¿Qué pasó? ¡Venga, acompáñenme! ¡Pero no me asustéis! ¡Venga, ¿qué pasó? ¡Soy... ¡Soy ya! ¡Soy ya! Así, después de su desaparición de la TV por falta de proyectos, que permite decir, ella misma se buscó, nos enteramos que Contador ahora usaba sombrero y había mutado hacia el stand-up comedy. La etapa humorista. Hermano, me llamó mucho la atención un punto que dijo en su fracaso en Viño 2024 la Javiera. Ella pronunció las siguientes palabras. Llevo más de 30 años haciendo humor y no me voy a rendir. ¿Y sabes qué? Yo diría que no llevas 30 años haciendo humor. Si su tapa stand-up era partió en el 2018, tú misma lo confesaste cuando llegaste a participar 2020, que solamente habías tenido algunas giras. Y de hecho, en esta entrevista lo vuelves a decir. Fue solo en el 2018 cuando llegaste a este mundo debido a la insistencia de Paloma Salas, otra comediante. En fin, bueno, es cosa de cada uno como quiere presentarse y como quiere venderse. Como les comentaba, debido a la falta de proyectos, Javiera Contador inició su carrera de humorista y la verdad es que en solo dos años llegó al festival de Viño en su edición 2020. Sí, increíble lo que hacen los contactos. Te recuerdo que en este país la plata mueve a montaña. Ahí tuvo una actuación que según el público fue merecedora de Gaviota de plata y de oro, con una rutina donde ya se mostraban las falencias que le harían fracasar este año. Yo creo que el principal error de Contador versión humorista es lo plano del relato y no saber manejar los tiempos, ya que habla, habla y habla y nunca hay espacio para reírse. Son, no, es una educación muy bonita, siempre hay gente que se ofende. No, me encanta, o sea, ojalá más gente pudiera acceder a ese tipo de educación. Qué ordinario, no entendieron nada. Pero bueno, más allá de los detalles, con el éxito en Viña llegaría obviamente la segunda, el dúo, siendo el 2024 recién la versión que pasó cuando se repitió el plato, pero esta vez no contaría con el mismo éxito, ya que el famoso monstruo de Viña del Mar no tuvo piedad con la actriz. O así lo informó la prensa, ¿eh? Quienes incluso trataron de irracionales al público, criticando los sabucheos con los que se expresaban para que volviera Andrea Bocelli en la segunda noche de la edición del festival. Uh, la prensa. ¿Quién podría decir que fueron los mismos que hicieron pico a cada uno de los artistas que fueron pifiados, que le hacen notas al famoso monstruo, que critican cuando el público es respetuoso con artistas como Laila Roth a pesar de no tener un show espectacular, y que incluso hacen mística con las pifias del público, Puguen. Pero no, extrañamente acá no. Como tocaron a una de sus protegidas, saltó todo el mundo a defenderla y a polemizar al respecto. Ah, ojo que yo encuentro bonita la balera separada, pero con un límite. O sea, si en vez de hilo dental usáis la bufanda, quizás es como mucha la separación. Y lo más chistoso es que yo encuentro que el público no la hizo tan corneta como podría haber sido, ya que la rutina fue pésima, horrible, de verdad. No puedes partir diciendo, apoya a los damnificados de los incendios, para después decir, oh, ¿y saben que me fui a Disney con mi familia, Puguen? ¿Sabes lo que es vivir en blog? Sí, sé lo que es vivir en blog. ¿Qué pasa? Desde el minuto 10 aproximadamente, la contadora pidió por favor que no la pifiaran, daba pena, se salía del libreto, y la gente le volvía a dar una oportunidad para desperdiciarla y seguir siendo fome. Ver su rutina fue una verdadera tortura en todo sentido. Ahora sí con esto me voy porque... él... ahhh... Yo siento vergüenza. ¿Y qué decir de la aparición de casado con hijo al final? Que confirma lo que dije antes, no se aburren de sacarle el jugo al show. Hermano, el Godoy ya parece hecho espíritu vertido de Nacho, que chucha, da mucho cringe. Muchos dicen que esta fue una salvada épica, pero la verdad yo la encontré la parte más decadente y vergonzosa del show. Parecía una improvisación en el escenario. Por lo mismo, ¿merece las pifias contador en Viña? Sabes que no, weón. Nadie merece las pifias, basta de esta humillación. El chileno es demasiado límite, demasiado exagerado con sus emociones. Cuando algo le gusta es muy fan, cuando están enojados están muy enojados, y cuando algo no les gusta gusta que les carga la wea. Sómale a que nuestro humor se basa en huevear al otro. Ve por ejemplo el éxito de Slimming o Copano en la última edición, o incluso mi mismo canal y notarás un patrón. Chile, Chile lindo. La gente se ríe cuando nos reímos del otro. El humor chileno no puede ser más negro, pero una cosa es el humor, y otra cosa es el juicio público. No, el mínimo de empatía te llevaría a pensar que es mejor simplemente no reírse y que el silencio hable por sí mismo. Creo que es hasta más chocante que alguien esté hablando y contando chistes si nadie se ría que las pifias, Puguen, basta con esta tontería. Sí, estoy diciendo lo mismo que dice la tele, pero ellos no pueden ser tan cara de rajas. ¿Cuántas veces los medios celebraron las pifias de otros artistas y ahora están llorando? No, bánquenselas nomás, Puguen, ustedes crearon este monstruo, literal. En fin, la Javiera Contador, como dijo ella, en Viña 2020 es famosa, ¡famosa! Pero eso no significa que sea buena en lo que hace. La rutina de este año es de las peores que vi en mi vida. Con chistes horribles, llenas de baile que deberían dar risa, pero dieron el manso grich y con un mensaje claro en su final, ¡reinvéntate! O si no te verás como Fernando Godoy lleno de botox simulando ser un adolescente. Brígido. ¡Alto para brisa! 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 Y sé que no tienen nada que ver con la temática del video, pero quisiera dedicárselo a la memoria del gran Akira Toriyama. Este caballero fue realmente el inventor de toda mi infancia y su muerte nos ha pillado por sorpresa a todos los fanáticos de la cultura popular. Un abrazo a todos los fanáticos de Dragon Ball como yo, un abrazo a la familia en que ni cagando me van a escuchar y un besito al cielo o donde sea que estés, don Akira Toriyama. Muchas gracias a la gente de Concepción. Amémonos a escondidas de la... Además que también se trata de pasarlo bien. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Si te gustó aunque sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. No olvides comentar cualquier cosita, puedes comentar un emoji de cabra. Un emoji de cabra que grita muy extraño. Y nos vemos en la siguiente. Besitos, chao chao. Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. Chao, ragazza. Chao. Chao.